La aristocracia bolchevique, atención, porque lo narran perfectamente. Pablo e Irene, estas personas que obtienen cargos por parejas. Bueno, atención a cómo hablan. Cuando ustedes vean que un comunista le dice esto es negro, piensen que es blanco. O sea, siempre lo que hacen es invertir los términos. ¿Le llaman democracia? A su dictadura. ¿Cómo le llaman a la dictadura? Le llaman democracia. Bueno, ¿cómo le llaman a la gente que defiende la Constitución? Golpistas. La derecha se dedica a la crispación y a la contaminación agústica porque son perfectamente conscientes de que no van a sumar y no van a volver a gobernar en muchos años. Por mucho que pretendan influir en algunos poderes del Estado y por mucho que insistan en su estrategia de la tensión. La derecha del berrinche y de la cacerolada no gobernará en España porque nunca sumará mayoría en el Congreso para hacerlo. La extrema derecha y el Partido Popular, que es como la extrema derecha, llevan demasiadas semanas en una política de crispación y de odio muy evidente. Llevan semanas llamando a la insubordinación del ejército, diciendo que el ejército debería actuar, diciendo que este es un gobierno criminal e ilegítimo.